Miren aquí esto ya lo hice es una película y la debes de poner aquí esto sí te lo había hecho donde deberías darte la vuelta solo espero que lo que sea que hagas valga el riesgo y llegamos aquí porque ahí está otro y mira los colores verde rosita amarillo rojo vamos para atrás como era verde verde rosita amarillo rojo verde rosita amarillo rojo y vamos a este aquí y aquí te va a decir un bicho tutorial y de aquí bienvenua vamos de este lado lo abrimos el amiguito eres bueno mijo donde le doy no habla la mano ya me chingué la electricidad que tenemos por aquí tenemos la llave no cerramos la puerta ahora sí ya podemos salir pero que hace falta amigos alguien lo sabe no está el javi el jajaja el jajajavi deliche ay cabrón viste eso esto de aquí para que por si quiero correr le damos por ese lado para encontrármelo calamos la otra pues por ese lado va a ser no se asusten tranquilo tranquilo uy 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 agua es por atrás a ver no se asuste culo subimos buenas tardes buenas noches mira los descansos de más de 10 minutos están prohibidos este y ya está el otro mira ahí hay otro me imagino que eso a ponerlos allá arriba tenemos que darle por el otro lado uy ya lo encontramos banda ya lo encontramos ya lo encontramos vamos uh 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 qué pasó déjamelo 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 qué es qué es uh no es esta qué pono ¡Wow! Lo estamos logrando muchachos Pinche Hoggy, Hoggy Supreme Es el por aquí Ahí aprendió Y... Ahí estamos ¡A huevo! ¡Pipa pipa 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 pipo! ¡Ep, ep! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Ay, mamá! Buenos días Ahora ¿Qué seguirá? Nadie se va sin un juguete Ahí está Ahí está ¿Qué era buena? ¿Es así? Y... Ahí está Entendemos la máquina Bueno, ya hay electricidad Vamos a bajar Para no ponernos un putazo Salen las piezas del juguete Ahí está Ahí está Ahora sí me dejó Ahora sí me dejó No me digas que tengo que pasar por el oscuro Ah ¡No! ¡Jajaja! 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 ¡Jaajaja! 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 ¡A la bestia! Entonces cuando salga tenemos que correr A la bestia ¿Qué hago, Amar? Se cerró todo A la bestia Vámonos 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 No, no, no No, no, no No, no, no No Ven, hijo de de nada Vente, vente, güey Vente, papi Vente, papi Vente, pásame tu finche camino Porque Ahí sale, sale Entonces Tómame Sé que es por acá, pero aquí ya no sé qué ¿Está equivocando? Ayuda Ayuda No Por acá No, por acá No Corre 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 No, por aquí no sé Corre No, no, no Agáchate No ¿Dónde es? Me atoré Me atoré Me atoré Corre 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 Y aquí No, se cerró la puerta, se cerró la puerta Corre Baja 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 Ay, güey Corre Oh No mames Me chingó eso Hola, guancada Corre Ah, es que duro un rato, cerró la puerta Corre 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 Córrele Córrele A ver O sea que aquí Bajamos Oh Le cayó la cabeza Ya, no me digas que se recupera de eso, eh Corre, 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 corre Piche laberito Para, para Corre peligro, dice Eh, no chingues Estoy, no mames Estoy Me está La piel chinita y todo Se me está poniendo la piel bien chinita Mira, está la muñeca Que salió al principio Abriste mi caja Se logró Se ha logrado Nos vemos en el siguiente capítulo Va Ahí nos guachamos Vamos